Hola amigos, sin un anuncio previo, pero por las circunstancias del caso, es que hoy me dirijo a ti en miércoles 29 de mayo. Soy Gilberto Lozano, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano. Y como tu servidor, te exhorto, te exhorto a que también hagas tus videos, hagas tus comentarios, expreses como ciudadano, como mandante constitucional que eres, para que las redes sociales manden el mensaje de lo que piensas tú como mexicano. Sabemos que el grupo minoritario pequeño que apoya al señor López Obrador está muy bien organizado y son bastante, bastante gritones, inclusive agresores. Son hasta cierto punto insultativos, pero su nivel es bajo y lo notas hasta en su ortografía. Y no quiero despreciar el nivel académico, pero hasta este momento, debo decirte que después de haber arrancado el cochinómetro, todavía no hay una sola cosa que me hayan refutado o nos hayan refutado al Congreso Nacional Ciudadano y todos los simpatizantes que me envían las cochinadas, para decirte que el día de hoy llegaré hasta la cochinada 408, en el periodo tan corto que ha tenido el señor Andrés López. Yo te agradezco que difundas Facebook, en el caso específico de México, está bastante censurado. Vuelvo a reiterarte la invitación a que te metas a mi canal de YouTube. Es mucho más complicada la censura por parte del gobierno mexicano y por lo tanto hemos venido migrando para que más gente nos escuche en YouTube. Facebook no te permite a veces difundir, no te permite compartir, te censura la posibilidad de hacerlo. Al mismo tiempo tienes todo, todo el permiso del mundo de que las ideas son de todos, no tienen un dueño y más cuando se habla a nombre de muchos mexicanos, como es mi caso. Yo realmente recojo las voces de muchos mexicanos y es la que te expreso aquí, en este canal, en tu espacio y en tu tiempo. Por lo tanto, date completamente la libertad de escoger pedazos, editar y presentar lo que a ti te parece interesante que otros paisanos y compatriotas tuyos escuchen. Yo no soy para hacer videos de tres, cuatro minutos porque creo verdaderamente que la situación es tan delicada en México que requiere profundizar, que requiere los muchos y datos, que requiere exponer las cosas con detalle más que un mensaje de emocional y de entretenimiento. Por lo tanto, te puedes esperar que mis programas normalmente son de aproximadamente una hora. Pero vayamos, vayamos al momento actual. Y en el momento actual, pues han pasado ya casi cinco meses de la llegada de López Obrador al poder. Claro que es bastante ingenuo, pues cuando él firmó el pacto de impunidad, desde el primero de julio el señor Enrique Peña Nieto ya no aparecía, ya no estaba presente y te consta y me consta que el señor López Obrador ya ejercía realmente como el caudillo, el mesías en México. Recordará sus consultas ciudadanas y nadie puede negar que son más meses porque a alguien le parecería que este escaso tiempo, pues parece que fueran tres minutos debajo del agua. Por otro lado, debes de saber, y lo vuelvo a reiterar, la Cámara de Diputados y de Senadores con mayoría de Morena no empezó el primero de diciembre del año pasado, empezó el primero de septiembre. Y así es que los meses que han pasado nos han hecho confirmar que cero han hecho por el bien de los mexicanos. Al contrario, deberíamos de mandarles su sueldo a su casa con tal de que no se reúnan porque sólo hacen para aplastar los derechos, las libertades y el rumbo que los mexicanos queremos de nuestro país. Mucha gente me pregunta que si uso teleprompter o cosas así escritas. No, realmente lo que uso es una pequeña lista de cosas simplemente para recordar. Y bueno, pues pongo a tu servicio y a tu ayuda, pues esos pequeños comentarios y yo los expongo ya con libertad y con total espontaneidad. Lo hago en vivo, así es que ayúdame a compartir, ayúdame a difundir. La máxima, amigos, la máxima, la máxima que prevalece y que en mi opinión, habiendo sido responsable de áreas de recursos humanos de más de 100 mil empleados en empresas mexicanos, hay una máxima que me gusta, me gusta repetir, porque eso te hace saber y te vas encontrando y armando el rompecabezas de lo que ocurre en México. Por sus hechos los conoceréis, por sus hechos los conoceréis. Si cabina como perro, ladra como perro, come como perro, orina como perro, es perro. No te vas a equivocar. La intuición y tu corazón te dicen que la persona a dónde va y qué es lo que quiere. Lo mismo, dime con quién andas y te diré quién eres. No tiene falla. Parece que fueran verdades universales que te ayudan a ti como mexicano y a mí, como padres de familia, algunos de nosotros como abuelos, a que esta sabiduría de la humanidad la tengamos presente. Chécate con quién anda, chécate quiénes son y no te vas a equivocar en tu conclusión. Diga lo que te diga la prensa chayotera, los youtubers ahora pagados por el gobierno y que notas perfectamente que destacan exclusivamente las cosas de Oropel, que no tienen sentido y que simplemente meten a tole con el dedo a los mexicanos. Bien, pues nos habíamos quedado, y tú lo sabes, me interrumpí la transmisión del cochinómetro el pasado domingo porque teníamos que enfrentarle el exhibir la cobardía de los comunistas, una cobardía que se fue retada con la representación del señor John Ackerman, sionista extranjero empleado de Soros y que trabaja como consejero de López Obrador. Lo exhibimos, quedó como un cobarde, él y todo su grupúsculo, porque todos fueron perfectamente comunicados y el mismo staff de la UNAM había confirmado que el señor iba. Algo sucedió el sábado, el domingo, que hicieron que se acobardara y se rajara y saliera, como ya en otra ocasión en un debate con Fernández Noroña, no me duró siete minutos. Por lo tanto, sigo abriendo el reto a ese grupo comunista y cuando quiera Francisco e Ignacio Taibo, pues, órale, estoy puesto a la hora que quieras y donde quieras y te llevas a los que quieras. ¿Por qué? Porque los comunistas no manejan hechos y datos, ellos manejan emociones, ellos manejan una propaganda muy conocida que ha dado resultado para pueblos que tienen ignorancia o que están completamente ajenos de la verdad. Pero cuando muestras hechos y datos, muestras fundamentos, pues aunque el señor sepa de historia, pues, ¿cuál historia puede conocer si Paco Ignacio Taibo le dijo al señor López Obrador que la Fundación de México ocurrió hace diez mil años? Ese es el tamaño del cerebro de esta gente y, bueno, lo vemos en su actuar. Vamos a la 366. Ahí nos quedamos como cochinadas fundamentadas con hechos y datos que tú puedes ver en la pestaña cochinómetro de la página del Congreso Nacional Ciudadano. Diez organizaciones de la sociedad civil bastante armadas, con buen staff, se presentaron para mencionar que había fallas claras en la interpretación y en seguir la ley de migración que nos ha permitido esta invasión. Se fueron a poner con puntos sobre las IES estas diez organizaciones, el clamor de todos los mexicanos de que hemos sido invadidos con más de 600 mil personas en los últimos cinco meses y que simplemente las leyes de migración que se tienen en México se están pisoteando, se están completamente pasando por el arco del triunfo para permitir formar estas hordas de gente cubana, islámica, mara salvatrucha, sabiendo que hay excepciones muy honrosas de familias que verdaderamente lo que buscan es sobrevivir y que en sus países no han encontrado el refugio adecuado para darle seguridad a los seres que aman. La 367 pues fue la prestada de Bellas Artes a la Luz del Mundo, pero la parte importante que destaco de la semana pasada es que se descubrió que la Iglesia La Luz del Mundo nació con el abuelo del actual homenajeado, un general al que Plutarco Elías Calles le pidió crear a una religión que se llamara Iglesia Católica Mexicana con el fin de dividir a los católicos mexicanos en dos partes, que dio origen a la cristiada y desde ese abuelo, padre e hijo han recibido cantidades multimillonarias para dividir a los mexicanos. Esa es la Luz del Mundo, es una religión pagada por el gobierno, está totalmente comprobado y por ello la presencia en Bellas Artes pues fue más que clara para bofetear cualquier persona que tuviera otra hipótesis de cómo nace esta religión, haciéndose pasar por cristiana, para dividir una de las fuerzas más importantes que tiene el pueblo mexicano, la unión en una religión, en una creencia que es mayoritaria en México y que siempre el gobierno ha buscado destruir, destrozar y desunir. 368. La Canacintra en su foro anual, es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, menciona que las inversiones en general están paradas en México. Las dudas jurídicas, la incertidumbre ante la forma de actuar del señor López Obrador han detenido la inversión mexicana, no se diga la inversión extranjera, pero destaco el punto porque ocurrió la semana pasada, lo dijeron con los puntos sobre las IES y debes de saber que no se presentó el señor López Obrador, ¿por qué sabía que este grupo de la Canacintra le iba a bofetear con esos hechos y datos que totalmente contradicen lo que dice López cuando dice que ha llegado a inversión extranjera? La inversión extranjera que ha llegado a México ha sido a la Bolsa de Valores y a los bancos por las altas tasas de interés que son un premio para un capital extranjero de tipo golondrino. Así como llegaron, se van. No son inversiones en infraestructura, no son inversiones que vayan a generar empleos, no son inversiones que vayan a hacer una derrama económica. Es dinero especulativo y tiene que ser claramente dicho para que la verdad es la que esté presente y no yo tengo otros datos que es con lo que responde normalmente el señor López. La 369 se confirma, se confirma que el dinero de tuyo y mío y el dinero de los mexicanos ya está etiquetado para asegurar 36 mil millones de dólares en los siguientes seis años para formar la Unión de Repúblicas Bolivarianas Socialistas. Esto es Guatemala, Honduras, Nicaragua, junto con México. Hoy se habla de la URBS, Unión de Repúblicas Bananeras Socialistas o Unión de Repúblicas Bolivarianas Socialistas a la que el Foro de Sao Pablo, claramente identificado en esa agenda, intenta llevar a México. El señor López te ha traicionado a ti, me ha traicionado a mí para entregar el dinero que sería muy necesario para los mexicanos a los pueblos de Centroamérica para cumplir eso de sentirse un líder latinoamericano como Lula, un líder latinoamericano socialista como Chávez. Y esa es la magia de la mente utópica que tiene el señor López en sus devaneos psiquiátricos que lo hace pensar en que él es ahora el líder latinoamericano que todos los países socialistas habían buscado y que con la muerte de Fidel Castro y la de Hugo Chávez, pues él en mancuerna con una persona con la misma capacidad intelectual que tienen ambos, Nicolás Maduro, pues se convierte en el Nicolás Maduro mexicano al entregar dinero tuyo, de tu bolsillo, de tus impuestos a los países centroamericanos para de alguna forma llenarse como un traje de luces alrededor de la agenda del Foro de Sao Pablo. 370. No me tienes que preguntar. Se desclasifica la información del CISEN, la Policía Política y Secreta de México y pues en el desdoblaje de esa información salen muchos informes muy interesantes de cómo actuaba esta Policía Política del PRI, del PAN y etc. Pero resulta que el señor López Obrador pide que se clasifique todos los archivos sobre Morena hasta el año 2030. El que nada debe, nada teme. Y queda perfectamente como una cochinada que hace el señor López, que es la 370. La 371 te va a impactar, amigo. Durante más de 20 años, México, que es una economía fuerte en cantidad, en movimiento del Producto Interno Bruto, pertenece al G20. ¿Qué es el G20? Es el grupo de los 20 países más fuertes. Pues México, por primera ocasión, en los últimos 20 años, no se presentó a la reunión. Mandó a Chichincles de tercera, lo que hace claro que para muchos que decían no queremos pasar vergüenzas que López Obrador vaya a presentarse a Tokio, a esta G20, a este grupo del G20. Pero la verdad es que una cosa es que seamos el admerreís, reír, con esta capacidad de mandatario nacional que tenemos. Y otra muy distinta es el acercamiento que debemos de tener con otros países y que hoy se muestra claramente deficitario y escaso de materia gris y de conocimiento un señor como López para presentarse y, por lo tanto, se escondió en el baño al puro estilo de Peña Nieto para no ir al G20. 372. La renuncia de Germán Martínez no le voy a dedicar mucho tiempo. Creo que ha sido bien calificada ya no como renuncia, sino como una denuncia. Eso fue lo que hizo Germán Martínez, que por cierto no es de mi agrado, es un chaquetero, es un tipo desleal, es un panasi, pero el señor fue bastante, vamos a llamarlo, prudente en dejarnos un escrito de la herencia que dejaba en el Seguro Social para salirse un rato antes de que empezaran las muertes de mucha gente que ya podríamos hablar de cientos que se han visto enfrentados a la falta de medicamentos, falta de doctores, falta de quirófanos, de una escasez tremenda de atención que él sabía que se iba a pagar ese precio y que nos permite hablar casi ya de un genocidio en este recorte a los gastos de salud que el señor Germán enfrentó y que ahora ponen un tipo a modo como Zoé Robledo pues para que le tape el ojo al macho y sea más de lo mismo. 373. El señor padre comunista Alejandro Solalinde quien medra de los migrantes, quien vive y sobrevive de esa atención a refugiados pide que los cubanos entren a México como Juan por su casa que no les ponga ningún pelo. Yo creo que él extraña las caricias de algún cubano porque es muy claro que el padre Solalinde en este proceso de ser un lametracero de López Obrador ha caído en los más bajos y no por eso podemos juzgar a la Iglesia Católica el que tenga un enano, una persona chiquita como es el padre Solalinde. 374. Este estuvo genial y te anuncia lo que ha sido muy claro que es la agenda del Foro de Sao Pablo en México, la instalación del comunismo y que la cuarta etapa ya por el año 2023-2024 expresa el uso de la expropiación. Bueno, pues Napoleón Gómez Urrutia, líder sindical, exilado en Canadá durante 10 años por el robo de 56 millones de dólares del Fondo de Mineros y Metalúrgicos que ha sido empujado y alabado por López Obrador, nos muestra en un desvarío completo en público el decir que dejen de criticar los empresarios y la gente que ha hecho un patrimonio a López Obrador, porque si no, les van a expropiar sus fortunas. Así lo dijo el señor Napoleón y como dicen, lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón y el señor Napoleón Gómez nos dice, nos telegrafía, nos manda el mensaje ¡Cuidado! Vamos por la expropiación de las fortunas. Entonces, así es que amigos, ya no hay ningún duda del plan comunista que tiene en esta columna del Foro de Sao Pablo López Obrador firmada ante los Castro en su tiempo y avalada actualmente en la reunión de Cuba del pasado 17 de julio del año 2018. 376. Pescamos al Radio AMLO. Tú sabes que hay una estación de radio que se llama Radio AMLO. Bueno, pues la pescamos transmitiendo mensajes y conferencias de prensa de Nicolás Maduro. Todo lo que te estoy diciendo tiene la fuente, tiene los hechos, tiene los datos. Imagínate que la radio que creó Morena, que se llama Radio AMLO, lo que transmite son las conferencias y comentarios del señor Nicolás Maduro a que le ponen alfombra los señores estos de la Cuarta Transformación. Por cierto, alguien me decía que de dónde salió lo de la Cuarta Transformación porque no tiene nada que ver con Benito Juárez y nada. No, no, no. Es el cuarto intento de implementar el comunismo y el socialismo en México. Recordemos que el primer intento que fue fallido de instalar el comunismo en México fue Plutarco Elias Calles. Cerró Iglesias, empezó a generar unos corporativos sindicales, creó el partido del PNR. El segundo intento fue Lázaro Cárdenas. Bien le podríamos poner paloma por la expropiación petrolera, pero nadie que haya estudiado la vida de Lázaro Cárdenas sabe lo que él quería, era instalar la agenda socialista de la Internacional Socialista a nivel mundial. El tercero fue Luis Echeverría. Fue el tercer intento estatizando empresas, creando y queriendo controlar empresas, que también fue fallido, aunque hubo asesinados de por medio y pues el pueblo mexicano se resistió a la entrada del comunismo en ese tercer intento y por eso este cuarto intento es el que López Obrador trae como compromiso del Foro de Sao Pablo. Recuérdate, el libro La amenaza continental, el Foro de Sao Pablo, si tú me lo pides al 81-8149-7843, yo te lo envío de inmediato. La 377. Alfonso Romo, quien te aseguro ha renunciado al menos dos veces, pero sus intereses mercadológicos lo hacen que termine por ceder ante López Obrador, sabemos que todavía tiene deuda de los impuestos de cuando vendió Cigarrera la Moderna a British Tobacco y ese es el haz que tiene bajo la manga para torcerle el brazo y que el señor Romo, que está siendo pisoteado en su dignidad, al decir que lo sigue contradiciendo, habló en esta precisamente reunión de Cana Sintra de que hay una psicosis de corrupción y que por eso las inversiones están paradas. ¿Cuál psicosis? La psicosis es algo que puede ser una enfermedad mental que te hace ver una realidad que no existe. No, esta no es psicosis, es una realidad. Tan es así que el 76% de los contratos de obra pública siguen dándose en adjudicación directa. Tan es así que el asunto de la refinería de dos hocicos o dos bocas está entregada a una empresa que apenas se dio de alta el pasado 17 de mayo. ¿Quieres más muestras de la corrupción de este nuevo grupo en el poder? ¿Esta nueva mafia del poder? El señor Romo, su IQ no le alcanza, terminó con mucha dificultad su carrera de ingeniero agrónomo, no le sube ya el agua al tinaco y en su vanidad senil se atreve a decir que la psicosis de corrupción es la que está deteniendo las inversiones en México. De verdad, si lo tuviera enfrente lo cacheteaba por decir estupideces y ser regimontal. Bueno, la 379, un periódico británico, Financial Times, habla de que López Obrador ha puesto en peligro las instituciones y ha generado una sociedad de odio. Que lo diga una prensa británica que es escuchada, leída en todo el mundo, pues habla de lo que está posicionándose como imagen mundial de México ante posibles inversionistas. El que él diga que está en peligro las instituciones, que diga que se ha generado una lucha de clases y un discurso de odio y de polarización del señor López Obrador, habla de que ponen barbas a remojar muchos inversionistas para desventaja y para sacrificio de nuestro país, de nuestra pastria, de nuestra familia. 380, ya 18 mil homicidios desde que entró López Obrador. El señor no solamente abrazos, no balazos, amnistía, borrón y cuenta nueva, la verdad es que ya superó la guerra contra el narco de Calderón, el nadar de muertito de Vicente Fox y se quedó corto con las estupideces y crímenes de lesa humanidad del señor Peña Nieto. No, ya lo superó a todos. 18 mil homicidios dolosos en lo que lleva su periodo presidencial, en donde ya se da en la cabeza y el señor Durazo, para mi gusto, si tuviera dignidad debería retirarse de inmediato para cuidar un poco la imagen y la investidura presidencial que ha quedado totalmente en ridículo, con datos que lo abofetean en la cara de la realidad mexicana en cuanto a la criminalidad. Estábamos mejor cuando estábamos peor. En fin, esa es la realidad del señor López, al que ya todas las indicadores importantes de una gestión de servidor público se le han salido de control y por eso siempre cortinas de humo y cajitas chinas para engañar a los mexicanos con tonterías que no son las importantes cuando lo relevante le hace que se troce la lengua. 381. Una rata que estaba en el SAT, Ricardo Peralta, lo corre Margarita Ríos Frajá del SAT y resulta que lo salva Olga Sánchez Cordero como el segundo de abordo de gobernación. Haga usted el favor, cuando tú tienes un empleado que es un inepto, corrupto, traidor, no puedes pasar ese excremento de un lado a otro porque lo vas a volver a pisar. Lo mejor es tirarlo a la basura, pero Olga Sánchez Cordero y todo el gabinete presidencial es un gabinete que paga por lealtad, no importa que sean corruptos, ineptos o traidores. 383. La estación del siglo XXI, que es el centro de retención de migrantes en Tapachula, Chiapas, no solamente ahora se fugaron como ya se habían fugado seis veces más de mil gentes de esa estación, no, ahora golpearon e hirieron a la Policía Federal, la humillaron y dejaron heridos a gente de la Policía Federal, estos migrantes a los que debemos detener un trato humanitario, según lo dice la gente socialista, que busca que se invada México para meterlos como carne de cañón al ejército bolivariano. Esa es la realidad, amigo. Herir, golpear y atentar contra la Policía Federal fue la humillación que se vivió la semana pasada en la estación siglo XXI migratoria de Tapachula. Hechos y datos, ahí están en el Congreso Nacional Ciudadano, con la fuente, con la verdad, que no puede refutar ninguna persona que todavía quiere tener la esperanza y defiende lo indefendible en manos de un caudillo mesiánico, enfermo mental, como él es el señor Andrés Ternurita López. 384. Bueno, pues, y si el final Chow Times unos días antes había dicho el mensaje de odio y polarización y de división que ha generado el señor López, bueno, pues, imagínenselo ahora hablando de un nuevo concepto, el AMPA periodística. Así llamó a los periodistas chayoteros, no lo dudo que los haya, como los haya ahorita también en la cuarta intento de socialismo, es la cuarta transformación hacia el socialismo, pues también los hay chayoteros. Vaya, los ves, o sea, son gente que solamente se dedica a defender lo indefendible y que se les está cayendo a la velocidad de la luz a pesar de que usan mucho dinero para darle likes y supuestamente vistas a los videos que ponen, pero en la vida real su crecimiento no es orgánico, no es real, son chayoteros y son gente pagada como la molécula, la güera esta pintada, el gato serrano, el perro, ese chapucero, son gente pagada, no lo puedes dudar, hasta se toman selfies juntos porque todos forman parte del equipo al que Jesús Ramírez le da órdenes desde el Palacio Nacional. Pero llamar prensa ampona, bueno, pues se quedó, a mi modo de ver, abofeteado el señor López en una mañanera en la que Ricardo Rocha le enseñó con hechos y datos el mostrarle la verdad de que está manejando como si estuviera manejando la alcaldía de Macuspana el señor López. La verdad es que este asunto de las mañaneras no lo puede hacer ni siquiera un alcalde de Macuspana, un alcalde de Tulancingo. Creer que se dirige el país con puras tonterías, mentiras e hipnotizando gente no sirve para nada. Ningún presidente que haya sido efectivo y eficaz en la historia de la humanidad le dedica tanto tiempo a estar echando rollos, verborrea, bla, bla, más que la gente del esquema socialista de estilo Stalin, Chávez, Castro, etc. 385. Pues se cayó la producción petrolera, amigos, 10.3%. La propia información de Pemex Exploración mostró que el primer tetramestre del año 2019 la producción petrolera, a pesar de este asunto de López, cree que porque habla en la mañanera suceden las cosas. Lo que pasa es que el señor nunca ha sido ejecutivo, nunca ha tomado decisiones reales, de hechos reales. Él es una persona generada, organizada, para hacer plantones, para quemar pozos petroleros, para tomar reforma, pero es una cosa muy diferente entenderle a las tripas de una empresa como Pemex para lograr que se den los resultados, porque no se dan por decreto, hay una causa que los produce y la verdad es que el deterioro de Pemex se manifestó a nivel mundial cuando se mostró el resultado del primer tetramestre en la Bolsa de Valores de Nueva York con una caída de 10.3%. 386. Dice el señor que en honor a la verdad y jurando por sus hijos, él no entregó la lista de los periodistas chayoteros. Quiere decir entonces que cuando yo cuando una persona me dice con toda sinceridad hablando con la verdad te juro es que todo lo demás que dice son puras mentiras. Yo creo que el señor haber dicho que en honor a la verdad y que jura, etcétera, creo que esta vez sí, él no fue el que entregó la lista. La entregó Jesús Ramírez y ya se comprobó que el señor López Obrador ni siquiera sabe lo que hace su gabinete presidencial cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información pidió la información de cuánto se había recibido por los periodistas chayoteros algunos y excepciones otros. 387. Ebrard se junta con Jared Kushner la semana pasada, el yerno de Donald Trump, no para ver las inversiones extranjeras, no para ver el T-MEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, no, se juntó para platicar de lo que hay que hacer con Centroamérica. Recuérdate, la esposa de Ebrard es una hondureña. Por cierto, yo tengo extraordinarios amigos hondureños, pero los intereses de Alcoba, de Rosalinda Hueso, es generar que todo Honduras se venga a México, por eso nacen las caravanas ahí y Rosalinda Hueso, pues no sé qué experimentos haga en la cama con Marcelo Ebrard, de tal manera que el tema fundamental con los Estados Unidos fue la migración centroamericana y el cómo otorgarle miles de millones de pesos para formar la Unión de Repúblicas Bananeras Socialistas de Centroamérica. 389. Se demostró que Germán Martínez estaba huyendo unos días antes de empezar a ver datos de muertes de niños en Mexicali y en muchos centros del Seguro Social. El señor se fue a tiempo pero ya veía la caída de que no se estaba atendiendo el tema más delicado que tiene un gobierno para sus ciudadanos, el servicio de salud. 390. Pues la Josefa González que ya había renunciado cuatro veces porque estaba en desacuerdo con el ecocidio del Tren Maya que ya le había renunciado López Obrador, se le presenta la coyuntura de hacer que un avión saliera tarde y conscientemente se genera el encontrar una excusa para alargarse. Excusa también para López Obrador que no puede aceptar tener una persona que esté en contra del Tren Maya y esa fue la realidad de Josefa González. Todo lo demás de que retrasó el avión y que el piloto le hizo caso son jaladas para gente ilusa e incauta y que no tiene más que dos deditos de frente y le empieza a crecer el pelo desde aquí. Gente cercana al Homo Erectus más que al Homo Sapiens. Gente que se siente nacida del chango y que no se lo puede refutar nomás donde lo ves y por lo que escribe menos. Entonces en ese sentido no te tragues las mentiras. Josefa González quería largarse porque estaba en contra de lo que estaba haciendo López Obrador y López Obrador no puede aceptar que alguien o está con él o está contra él. Así es que se aprovecharon de esta tontería del avioncito retrasado pero la verdad es que esta mujer ya les había dicho yo voy a hablar como responsable de la Semarnat de que está en contra del ecocidio que se pretende hacer en el sureste con el famoso Tren Mayo. 391 le juegan a Tole con el dedo a los mexicanos con una subasta de autos de lujo que les hace llevar a la Sarkar 28 millones de pesos. Lo mismo que se lleva Morena por un día es increíble llenó muchas páginas mucha tinta para presentar a los incautos mira lo que están haciendo están vendiendo Lamborghinis y Ferraris el instituto para devolver lo robado ya existía se llamaba SAE en Hacienda entonces es nomás jugar con la gente ingenua haciéndole creer que hacen algo pero la verdad es que Morena sigue recibiendo 177 mil pesos por hora y no se diga los demás partiduchos que son los verdaderos carteles mafiosos y el cáncer de México 392 pasa por la rumorosa Andrés López y se jeca de unos ventiladores o sea fíjate nomás el tamaño del conocimiento de las energías alternativas fíjate nomás el desconocimiento que tiene ese señor que no son ventiladores son generadores de energía eólica que es aprovechar los vientos bueno pues el señor gritó y se encaprichó de que hay que quitar esos ventiladores porque se ven re feos en la rumorosa y por eso compraron 400 mil toneladas al senador Armando Guadiana que hizo muy buen negocito metiéndose a Morena de carbón para usar verdaderamente recursos fósiles para lo que es la historia del siglo XIX por eso hoy dibujan como en la edad de piedra en caricatura a López Obrador él piensa como en el siglo XIX no tiene ni idea cuál es la visión a futuro de asuntos de energías alternativas 394 bueno es el dato de los 18 mil asesinados pero aquí yo lo vuelvo a poner por lo siguiente amigo recuérdate que la constitución la constitución mexicana permite que tú portes armas hay ciertas armas que son del ejército yo porto armas no se vale que pidas permiso para defender a tu familia la defensa propia es una valor universal tú no le vas a andar diciendo a tu hijo a tu esposa discúlpame es que no no pedí permiso no saqué el arma ármate ya vuelvo a repetirte el Congreso Nacional Ciudadano es un movimiento pacífico pero no sonso ni menso ni tarugo y tenemos que estar preparados porque ahorita es un desorden una desgobernación completa y no puedes pensar ingenuamente en que ellos van a defender la integridad de tu familia tú vienes con una 38 yo saco una AK-47 vienes con una AR-15 yo te saco un tanque de guerra a mí no me vas a agarrar sino llevándome por delante como a don Alejo Garza Tamés que se llevó a 17 por delante antes de que lo agarraran yo te digo amigo el Congreso Nacional Ciudadano promueve la defensa propia y es uno de los temas que puse y que quiero decirte que cuando tienes 18 mil asesinados estás hablando de una guerra que no se ha podido detener porque no se detiene con amnistía y lo acaba de decir un fiscal de los Estados Unidos el día de hoy que le parece que esta tontería de dar perdón no va a servir para nada México prepárate ármate no se vale que digas que los delincuentes están mejor armados que la defensa de tus hijos y de tu familia así de clarito amigo no le busques tres pies al gato así de claro yo te convoco a que tengas el porte de armas y que puedas asegurarte que si viene alguien en contra de tu familia no pidas permiso pide perdón 395 Vargallosa en la reunión de la de la feria del libro dijo con toda claridad que lo que él observa es un paso hacia atrás en México una profundización retrógrada en la que vamos a pagar muy caro a los mexicanos por haber seleccionado la agenda socialista comunista del foro de Sao Pablo con trotas opciones la verdad es que el señor Vargallosa sabe que se estaba escogiendo al menos peor el sistema político está podrido y nos hizo seleccionar entre un una basura una ridiculez y un ignorante y un corrupto o sea el sistema te pone tú votas pero tú no eliges a nadie y bueno el señor Vargas Llosa nos vino a bofetear y los chairos pagados por el gobierno pues se le echaron encima al señor Mario Vargas Llosa 396 con esto del recorte de presupuestos las guarderías y estancias ya no tienen vigilancia ya no tienen supervisión y ojalá que no tengamos pronto que recordar otra tragedia como la de la guardería BC en la que fue solapada por Margarita Zavala en el siniestro que ocurrió en Hermosillo, Sonora hace años 398 esto es preocupante amigo esto se hace una gran cochinada y debemos de atacarlo de raíz debemos de presentar en el Senado de la República a dos niños uno de ocho años de nombre Diego y uno de nueve años en un foro en que les aplauden el niño se presenta que ya salió del closet así con esas palabras ahí puedes ver el video ahí viene es la cochinada 398 y viene el video donde este muchachito es aplaudido por el Senado de la República propuesto por la señora de Morena para que a los nueve años salga del closet sin problema diciendo que es bisexual y el otro niño que no se quiere quedar atrás con los aplausos dice que él sueña por ser transexual y que le quiten sus genitales para ponerle ranura como alcancía eso amigos eso es vulnerar con una agenda de minoría a la población mexicana eso es no negociable amigo con todo con todo el respeto que me merece la comunidad LGBTZ ¿por qué LGBTZ? lesbian bisexual gay transexual y sofilia ah porque ya abrieron un nuevo género que es la gente que le gusta fornicar con animales entonces ya está creciendo esta comunidad pero no te hagas bolas la estadística mundial muestra que de cada 100 personas una tiene ese problema o ese género porque de lo que debemos de hablar es de la equidad de sexos equidad de sexos darle la misma atención a los hombres que a las mujeres no de la género porque estos cuates están trastornando valores básicos de la sociedad mexicana con la agenda de George Soros la agenda de los socialistas y comunistas que le hacen a la gente perder hasta su identidad sexual y ya no saben ni que son si lo que quieren es echarse un borrego vaya pero no no como cabrito al pastor no 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 estás hablando de que la comunidad LGBT ya está poniendo su agenda y me dicen que López Obrador está a punto de poner la bandera del arco iris en el castillo de Chapultepec o sea amigos esto es un engaño al pueblo se le respeta al señor que haga con el recto lo que él quiera si lo quiere usar para una cosa diferente de ir al baño que lo haga pero no traigan sus locuras y sus perversiones y sus géneros para engañar al pueblo de México y sobre todo para golpear a los niños con una alta propaganda a verdaderas perversiones que para una persona natural se producen los niños con un hombre y una mujer no hay otra no hay manera todo lo demás son inventos construidos que buscan tener esclavos libertinos existencialistas a quienes dominar con facilidad porque ya no saben ni lo que son muy bien velo es un asco amigo es un asco este partido político llevando al Senado de la República a unos niños a presentarse con gran orgullo de ser otra cosa es ya es verdaderamente una decadencia es la ideología de la decadencia no es la ideología de género no 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 porque los comunistas son muy buenos para crear palabras no aquí de lo que hablamos es de equidad de sexos hombres y mujeres en el Senado paridad de sexo ¿qué género? ¿qué es eso? eso se lo están inventando para uno o menos del uno por ciento de la población y eso eso no debemos de permitir los amigos 399 humillan al ejército mexicano bueno no abundo creo que eso ya corrió por todas las redes es impresionante lo que pasó en Michoacán con este grupo de militares de gente que juró amor a la patria defender la patria que se vean humillados casi en calzones por un grupo de gente yo no sé exactamente si traen ahí un cartel detrás pero lo peor lo peor amigos es ver que los felicita por valientes López Obrador ahí sí me di cuenta que el señor está loco está totalmente enfermo el señor debería de ser ya ahorita puesto en un centro psiquiátrico y muchos generales y muchos coroneles que han hecho acercamiento han hecho inclusive hasta cartas para decir que no requieren un comandante supremo tan débil tan cobarde y que juró hacer cumplir porque eso no es hacer cumplir la constitución es bien sencillo juro cumplir hacer cumplir cómo vas a felicitar a los soldados porque hicieron con ellos lo que se les pegó la gana y poco faltó para que los orinaran la gente que les quitó las armas esa es la realidad bueno ya habíamos platicado de la historia que ha cambiado ahora López ah porque se les da mucho a esta gente megalómana creer que ellos construyen la historia y ahora resulta que estamos fundados hace 10 mil años bueno no le dedico tiempo porque amigos es simplemente para que tú le pongas una pieza más al rompecabezas de la enfermedad psiquiátrica y que está dando al traste con el rumbo de México a la hora que estamos en manos de una persona enferma mental 401 se confirmó el primer tetramestre del 2019 tiene 18% menos de inversión en infraestructura así de claro enero febrero marzo y abril del año 2018 contra este año la inversión en infraestructura con datos hechos fue 18% menos nadie puede decir que va a requete bien más que cuando está pensando en la agenda del foro de Sao Pablo ahí si va muy bien en hacer comunista México van corriendo a grandes pasos la 402 bueno cuando sale la señora Josefa González por esta mentira o esta simulación de haber retrasado un avión que quisieron capitalizar como un asunto de honestidad cuando no sabían cómo comunicar que ya estaban agarrados de la greña López y ella pues resulta que se empezó a escuchar un rumor el rumor es que venía Manuel Velasco exmandatario de Chiapas conocido no es apodo es como se le conoce la güera Velasco ya desde ahí se estaba mandando el mensaje de que López buscaba un homosexual para su gabinete eso ya ya lo teníamos claro y lo único que esperábamos era saber si iba a ser Manuel Velasco o iba a ser otro bueno pues resultó el señor se llama Víctor Toledo homosexual abierto muy respetable vuelvo a repetir él hace con el recto lo que quiera no nos metemos en eso es una subida privada pero se declara totalmente homosexual pero ese no es el problema es lo menos es un fan adorador que sueña con Nicolás Maduro es un chavista declarado confeso y lo puedes ver en todas sus expresiones públicas Víctor Toledo saca a una persona híbrida como Josefa González entre el PRI recuerda que Josefa González es hija de Patrocinio González es el PRI bueno saca esta gente ahí medio híbrida y mete a un chavista ya te vas armando el rompecabezas el señor adora sueña que le sople la nuca al Nicolás Maduro al señor Víctor Toledo y lo ha declarado una y otra y otra vez sueña con que México sea como Venezuela esa es la verdad del actual secretario de Semarnat y lo tienes que tener bien claro amigo porque nos están pasando por arriba por abajo y por lado derecho la agenda comunista es así barre que te bien 404 bueno ya lo platicaba es la carta de los militares aquí mi intención era leerla no es necesario es una carta dirigida a López Obrador de veras donde lo ponen como palo de gallinero la 405 el señor Rojas Díaz Durán ¿quién es Rojas Díaz Durán? ya no me recuerdo si es diputado o senador es de Morena la cosa es que este señor sacó las verdades de Yeddy Kolpolamsky quiso iluminar lo que está pasando en las fracturas que tiene Morena hacia adentro recuérdate que es una junta recuérdate que Morena es el excusado del PRI del PAN y del PRD entonces lógicamente adentro debe haber diferencias fracturas lesiones fricciones lo hay como en todos los partidos y en todas las familias bueno pero el asunto es que Rojas había sido muy bueno en cuanto a iluminar lo que estaba pasando adentro de Morena ¿qué creen que pasó? lo suspendieron lo inhabilitaron de hecho ya con ese motivo no puede ser secretario o sea al que habla claro al que dice las cosas como son con hechos y datos lo castigan el señor Rojas Díaz Durán fue evidentemente suspendido de Morena por creo que por un año 406 esta si me dolió el alma me dolió pero hay una parte de mi que se siente feliz porque yo le aposté a López Obrador y a Carlos Salazar Lomelí y a Alfonso Romo les aposté mi casa contra 10 mil pesos que me dieran si crece más del 2% México este año que todo era verborrea eso de que van a crecer el 4% y vamos con mucho ánimo por juego de comparsa y de la metraceros la verdad es que Bansico Banco de México acaba de sacar su perspectiva de crecimiento y la vuelve a revisar hacia abajo entre 0.8 y 1.8 o sea no se va a dar el 2% me siento ganón de que siempre le atino y acierto en las cosas que van a pasar porque son procesos humanos son procesos organizacionales y como dicen si ya voy viendo varias escenas ya sé en que va a terminar la película pero me duele como mexicano me duele como mexicano porque se van a dejar de crear muchas fuentes de trabajo muchas posibilidades de desarrollo y vamos para atrás esa es la verdad en México 407 avientan su cajita china su cortina de humo a perseguir a Lozoya y a perseguir al señor Ancina de Antozornos ese creo que ya lo pescaron y por cierto es una persona que son gasterones los dos y Peña Nieto no Peña Nieto cantando con Julio Iglesias su nueva novia en la boda de la hija de Juan Collado abogado muy querido del grupo Atracomul y lo vemos la semana pasada cantando melodías feliz al cielo abierto la gente aplaudiendo mientras acá se echan a un ratoncito cuando deberían de ir por la rata mayor hay gente que me dice ¿por qué no dices nada de Peña Nieto? díselo a López ¿por qué no he hecho nada con Peña Nieto? a mí no yo no soy servidor público yo no huivo de tus impuestos y olvídate es una tontería que me exijas a mí en fin esta persecución de Lozoya es preámbulo de las elecciones en Baja California y en Puebla como que tenían que sacar de tanto mugrero de estar bateando 100 de porcentaje en lugar de mil todo ha sido un error lo que ha hecho López tratan de ver salvar la elección de Puebla y Morena cazando a estas dos ratoncitos a Ancira Alonso Ancira y el señor Emilio Lozoya no, no vete por Peña Nieto ¿qué estás esperando? en fin por último el GAC 408 porque estoy leyendo el cochinómetro hasta el día de hoy pues fue que la directora de Conacyt le acercan los micrófonos y se esconde en el baño para no decir por qué gastó 15 millones de pesos en el comedor del Conacyt evidenciados comprobados ya no tengas duda termino el cochinómetro amigos de lo que va de la semana este domingo te actualizaré como lo hago cada domingo pero quiero comunicarte algo bien importante en mayo 13 nosotros pusimos una denuncia por traición a la patria contra López Obrador en la Cámara de Diputados la cual sigue su procedimiento dentro de la Cámara y no somos ilusos sabemos que probablemente nos la reboten se tenga que ir un amparo y podrán ir a cortes internacionales pero eso no quiere decir que tú como mexicano yo como mexicano tenemos que levantar la voz para salvar la tierra de nuestros hijos la palanca es este acto de muchos mexicanos de presentar esta denuncia por traición los 22 delitos perfectamente como evidenciados en esta denuncia que tú puedes encontrar en la página del Congreso Nacional Ciudadano muestran y perfectamente se tipifican dentro del artículo que define lo que es la traición a la patria es obedecer intereses extranjeros el obedecer intereses extranjeros y el actuar en tu país más para congraciarte con intereses extranjeros es traición y no hay duda de que la firma el primero de diciembre de esta unión de repúblicas bolivarianas socialistas con Guatemala El Salvador etcétera dos la entrada o invasión de migrantes cubanos en forma desordenada completamente fuera de control pero muy orquestada por estas gentes para invadirnos al rato con doctores que van a ser parte cubanos que van a ser las redes secretas de López Obrador para sostenerse en el poder hago un pequeño paréntesis amigo Hugo Chávez le pagó 100 millones de dólares a Cuba para salvarlo de su crisis económica a cambio de que le dieran todo un servicio de agentes secretos comunistas que son la verdad muy competitivos en Cuba si hay una tecnología que ha avanzado en Cuba es esa de espiar al vecino o espiar a la persona que ya es propio como lo dijo Noti Cuba hay un periódico que se llama Noti Cuba que sale en Miami que dijo que lo que está haciendo López Obrador de pedir que denunciemos al vecino que se comporta raro ostentoso lujoso que se cambia de casa Noti Cuba que es un periódico de la comunidad cubana en Miami menciona que es exactamente lo que hizo Fidel Castro bueno pero la estructura que Cuba ha formado para mantener en el poder a los Castro para mantener el partido comunista en Cuba a pesar de la población queriendo salirse del país queriendo largarse del país pues ha sido el desarrollar mucho estas espías secretos este espionaje secreto es una segunda responsabilidad de los médicos cubanos típicamente los médicos cubanos vienen si con una tecnología para ayudarte en tu parte de salud pero tienen una segunda agenda y es la de recabar información de cómo qué gente está criticando al gobierno yo quiero mencionarte esto amigo porque los mexicanos tenemos que tener muy claro que esta invasión obedece a esos intereses extranjeros que esta traición es real que los intereses de la ONU y los intereses del foro de Sao Pablo están por encima de los intereses de tu familia y de la mía que se están pasando por el arco del triunfo nuestro deseo del México que queremos ellos están construyendo un México con ideología de género que no es otra cosa que romper la identidad sexual y crear familias no naturales dos el aborto el aborto que ahorita si lleváramos la cifra de fetos asesinados en lo que va del año pues probablemente si siguen promoviendo los abortistas esto ah típicamente el abortista es una persona que dice no maltrates a los toros no corrida de toros no maltrates a los animales pero si al aborto es la gente más hipócrita la verdad son la gente estos de los pañuelos verdes son gente pagada por soros y lo que buscan es promover el aborto que tengamos 750 mil fetos asesinados en este año del 2019 ellos buscan despoblar esa es la agenda de George Soros es la agenda del foro de Sao Pablo es la agenda socialista comunista y tercero pues es romper con las religiones que son mayoritarias romperlas dividirlas crear sectas etcétera etcétera la eutanasia también es parte de sus estrategias y entre las estrategias es romper el vínculo de que tú sientas que tú eres el responsable de educar a tus hijos para convertirlos en un engrane del Estado y que el Estado con su proceso de educación haga y deshaga a tus hijos para adoctrinarlos y decirte que el dueño de tus hijos es el Estado no eres tú no son las sociedades de padres de familia no son los padres de familia es ir transitando a romper los lazos de la unión familiar que es un derecho básico que los mexicanos para nosotros es un valor sine qua non sine qua non significa de lo más relevante la familia y no tiene que ser una familia típica papá y mamá yo tengo una hermana que es jefa de familia tengo una hija que es jefa de familia o sea no 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 pero si la integración familiar de que la mamá se siente responsable o el papá o la pareja de la educación y formación de sus hijos y no la deja en manos de una Secretaría de Educación Pública que hoy permite copiar con solo asistirte dar el título para la mediocridad en ese sentido esta agenda del Foro de Sao Pablo es muy clara es romper esos vínculos es cortarlos para tener gente que fácilmente sea dominable o manejable los mexicanos tenemos cosas que son no negociables que significa no negociables esa no la puedes poner ni en la mesa el derecho a la vida el derecho a la vida no lo puedes poner y por eso el Congreso Nacional Ciudadanos sigue defendiendo que se considere desde la concepción el derecho a la vida dos a mi no me salgas con cambios en el tema de nuestras creencias religiosas no nos vengas a zumbar aquí con chamanes de la madre tierra hablarle al dios sol y empezar a aventar aquí este pirul no 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 nosotros viva Cristo rey la mayoría y respetamos a los que para ellos viva el sol o viva la luna pero no puede ser el presidente el que trata de imponernos una agenda socialista que quiere romper con esos vínculos por eso amigo rapidito vamos a movilizarnos el 30 de junio y el primero de julio vamos a movilizar a todo México el 30 de junio y el primero de julio López es un traidor el hashtag es AMLO traidor MX y nos estamos juntando porque no porque queramos nosotros porque con lo que hace López nos está uniendo a todos los mexicanos contra él ya es no es un secreto a voces tenemos clara la agenda comunista yo te invito a que me busques a que nos busques en el hashtag AMLO traidor MX para planear la logística de esta movilización nacional que no solamente debe estar dentro de México sino que le pedimos a todos los embajadores del Congreso Nacional Ciudadano mexicanos fuera de la frontera que vayan ese día 30 los consulados mexicanos a manifestarse no con un AMLO renuncia AMLO estás despedido eres un traidor a los mexicanos así de claro olvídate de eso de que perro que trae hueso en el hocico no lo suelta más que a patadas o con la unión del pueblo eso de si no pueden renuncien en mi vida he visto que un corrupto traidor o inepto renuncie ellos hasta que no los avientas o los empujas tenemos que hacer eso amigo junio 30 julio 1 se cumple un año de este presidente electo y tenemos que ser claros una minoría desorientada sigue defendiendo a pesar de los hechos y datos que te he mostrado la agenda comunista socialista totalitaria de Andrés López está más que claro se le va a empezar a desgranar el gabinete porque todavía creo que hay gente que apenas se está dando cuenta de la agenda comunista son gente que le apostó a Morena le apostó a la esperanza de México pero no sabían porque debo decirte ni Fidel Castro ni Hugo Chávez ni Lenin ni Stalin ni Mao dijeron que iban a instalar el socialismo cuando has visto que alguien diga vengo a instalar el comunismo aquí están las etapas y aquí está la agenda no seas iluso amigo ellos siempre es con engaños la instalación del socialismo y comunismo que es un experimento fallido fallido para la población pero muy eh muy fuerte y beneficioso para el poliburo para los pocos socialistas que están arriba eh que por lo que luchan patrimonio poder fama etcétera eh no se habían dado cuenta esta gente del gabinete entonces se le va a empezar a desgranar la mazorca se van a empezar a ir senadoras diputados de Morena cuando se estén dando cuenta de que todo obedece a una lista clara de objetivos que tiene la agenda de Sao Pablo y que muchos hasta desconocían en cada ciudad amigo en cada rincón de México tú y yo somos el responsable de hacer esta movilización no me preguntes cuándo es 30 de junio no me preguntes quién eres tú que te tienes que organizar más allá de ideologías y de partidos aquí es todo México y como mexicanos nos tenemos que unir para levantar la voz y que sepa que el señor no puede hacer lo que se le pegue la gana porque vamos a ir por él y lo vamos a sacar a patadas del palacio amigos gente que sabe poco de aspectos humanos me refiero a manejo de organizaciones creen que seis meses es muy corto el tiempo se atreven a decir que hay que dar todavía el beneficio de la duda pero cuando tú tienes un carnicero de cardiólogo te das cuenta de inmediato no necesitas más tiempo hoy México lo que tiene es un carnicero haciendo de cardiólogo te imaginas eso lo que es un carnicero que le digan no eres muy buen carnicero eres excelente mira aquí hay una operación de corazón abierto échatela tú eso es lo que tenemos hoy en México no requieren más tiempo simplemente viendo los hechos por sus hechos los conoceréis ya sabes esta película a donde nos lleva no te vas a equivocar no es un asunto de más tiempo por eso las empresas no te dan ni siquiera un mes de prueba en un mes te dan cuenta si sirves o no sirves no necesitas tiempo la gente ilusa y que espera dádivas o que le pagan un comelonche le dan su chesco y su torta de jamón es gente que va a decirte es que es muy poco tiempo necesitamos que mate a más gente para darnos cuenta que es un mal cardiólogo no señor ese señor ya mató gente en Hidalgo con lo de los ductos en todos los problemas que ocurrieron en Minatitlán también allá con el asesinato de gente que es tierra de nadie con los 18 mil asesinatos con los más de 100 mil abortos y con el asunto de lo que está ocurriendo ahorita en todo este proceso del seguro social y el sector salud que está dejando morir a gente por falta de medicamentos no te vas a equivocar tenemos un carnicero al que le dimos un bisturí y está operando corazones y se ha equivocado en todas una le pudo haber atinado aquí vamos por las familias mexicanas amigo hay cosas como te decía que no son negociables y quiero invitar y que me escuchen empresarios empleados campesinos obreros amas de casa familias nos llegó el momento de defender a nuestros hijos y nuestros nietos nos llegó el momento de no permitir que este cuarto intento por meter el socialismo cuarto intento primero Plutarco Elias Calles segundo Lázaro Cárdenas tercero Luis Echeverría este es el cuarto intento de instalar el socialismo y así como aquellas generaciones detuvieron en seco a esos dictadores comunistas tenemos que hacerlo de nuevo nosotros te toca a ti te toca a mí si eres de la tercera edad si tienes 80 años si tienes 20 porque hoy los muchachos jóvenes están adoctrinados ellos necesitan ver que se caiga un edificio para entrar porque los celulares les han comido la cabeza para entender que el México que van a recibir de nuestra generación no es el que soñaban y si fuera Bill Gates estaría en un call center porque no hay oportunidades porque están acabando con la economía porque somos el admerreír de todo el concierto mundial si tú eres soldado eres teniente eres coronel tu juramento es en favor de defender a México y a los mexicanos no a un grupo comunista no como lo dijo Fernández Noroña te voy a echar encima la Guardia Nacional porque me estás insultando eso refleja el pensamiento totalitario represivo tiránico que tienen los grupos comunistas y si alguien sigue defendiendo a López Obrador hay o una semilla de comunismo en su corazón porque desconoce siquiera que ya se cayó el muro de Berlín o realmente es una persona que recibe dádivas o un verdadero miembro del partido universal de tontejos esa es la verdad no tienes pierde si alguien todavía con todos estos hechos y datos con toda la destrucción que ha vivido México en estos seis meses sigue defendiendo lo indefendible no tengas duda nació para maceta y no va a salir del corredor te hablo a ti amigo amigo pensante mexicano independientemente de tu preparación académica que tiene sentido común el menos común de los sentidos vamos a defender la tierra de nuestros hijos te invito a que difundas organizes que el 30 de junio en todo México se escuche la voz de los mexicanos que dicen basta ya no queremos el socialismo no queremos el comunismo y queremos juicio político contra este traidor a la patria que es el señor Andrés López me despido amigos Dios te bendiga viva Cristo Rey gracias